¡Suscríbete! Y empecemos. El mapa sector, al igual que Utland, es casi imposible lograr sobrevivir, pero hay un lugar donde igualmente podrás tener una chance, este es un techo de una casa, donde para llegar tendrás que saltar un bloque invisible, es fácil llegar, pero algunos jugadores no sabrán cómo llegar ahí, además de que si estás con un buen equipo, tienes más oportunidad de sobrevivir, eso sí, más de un jugador sabrá llegar ahí y te matará con facilidad, sin mencionar que el sitio está cerca del spawn de los zombies. Ya todos han de conocer este sitio en Dust, y es que es de los más usados para sobrevivir, ya que si tienes mucha oportunidad de sobrevivir aquí, pues para poder llegar tienes que pasar un parkour, y a los zombies se les hará difícil llegar si les estás disparando, sin mencionar que también hay una puerta para protegerte, es uno de los mejores lugares sin duda, y aquí sí puedes sobrevivir fácilmente. Las probabilidades de ganar una partida en Playground es de un 60% ya que los trucos que hay en este mapa te pueden servir para escapar de los zombies, pero si eres una persona novaca, te recomiendo que vayas arriba de la base humana, ahí tienes una chance en poder ganar la partida, siempre y cuando 3 o 4 sobrevivientes te acompañen hacia el sitio en donde vas a sobrevivir. Este sitio igualmente ya todos lo conocen, es un pequeño refugio en una esquina del mapa, y es de los más usados, este no tiene nada de especial, pero todos los jugadores se juntan en ese refugio, haciéndole imposible a los zombies ganar, aquí es bastante fácil sobrevivir, solo hay que estar reparando constantemente las puertas, y ganarás la partida, lo malo es que si los zombies se juntan a romper la puerta, van a poder romperla. Este es el mejor sitio para poder sobrevivir en modo zombie, ya que en este sitio tienes un 85% de probabilidades de ganar, ya que para llegar ahí tienes que hacer parkour, y es un parkour muy difícil, haciéndole a los zombies casi imposible llegar, sin mencionar que si les disparas los empujaras un poco, y eso hace aún más difícil que lleguen, aquí solo un jugador pro tendrá posibilidad de llegar, pero en este sitio es muy probable que ganes, ya que tienes una gran ventaja contra los zombies, solo es cuestión de dispararles si intentan llegar. Bueno bros, espero les haya gustado el video de hoy, suscríbanse, comenten hasta la próxima, también quería platicarles que quisiera llegar a los 50 subs, así que si eres nuevo me ayudaría mucho que te suscribieras, buen adiós.